¿Debería regularse el trabajo sexual en Colombia? Bueno, nosotras como mujeres que ejercemos el trabajo sexual, pedimos una ley de protección que regule el trabajo sexual en el país, porque esto ayuda a que se haga la diferencia entre trabajo sexual, trata de persona y explotación sexual. Nos ayuda también en la forma de que haya una protección hacia las personas que ejercemos, tanto hombres como mujeres, este trabajo. Mirar cuáles son esas necesidades y problemáticas prioritarias para minimizar, en reunión con el senador Armando Benedetti hemos acordado llevar un proceso para articular la construcción de ese proyecto que hay hoy en día y que está en proceso del Senado, poder nosotras articular lo que en realidad queremos que se modifique. Somos un ente regulador que aporta el tercer índice más alto económico en IVA, en los impuestos que se pagan. Entonces, nosotras somos parte del país, somos parte de la sociedad, somos parte de una construcción que tiene que ser realizada desde nosotras, desde nuestras perspectivas en beneficio para nuestra comunidad. Yo creo que los países que están regulando tienen todavía fallas porque para que haya una buena regulación tienen que estar las partes comprometidas, el Estado, los entes gubernamentales, los propietarios y las personas que ejercemos trabajo sexual. No pongo de ejemplo Uruguay porque las compañeras que forman parte de nuestra red latinoamericana y del Caribe están sufriendo unas necesidades y problemáticas. El trabajo está regulado, supuestamente en beneficio de la población que ejerce trabajo sexual. Pero, ¿qué pasa? Solamente están como trabajadoras, están reconocidas como cualquier trabajador. Pagan su seguridad social, la que paga recibe su beneficio de su pensión de acuerdo a la edad, pero compañeras que todavía permanecen en un establecimiento y siguen siendo sometidas a las multas, a los horarios, sin tener un contrato de trabajo. O sea, se beneficia siempre el propietario del establecimiento. El trabajo es bueno que se regule, tiene que regularse. Queremos la ley, pero una ley en beneficio. No venir a imponer a la población que ejerce trabajo sexual porque nos consideran vulnerables. Vulnerables son aquellos que nos quieren ver de esa manera. Entonces, nosotras somos parte del país, somos parte de la sociedad. Nosotras no somos un problema, nosotros somos parte de la solución. Escuchar la opinión de Elizabeth Fonseca. Escuchar la opinión de Olga Lucía González.